Queridos amigos del canal de YouTube, miren dónde me encuentro, en la sala de conferencias de la Quinta del Parque. Y por supuesto ya estamos muy cerca a nuestro Festival de Viña del Mar 2019. Estamos recordando cuántos artistas, cuánto talento ha estado acá arriba en el escenario. Bien, por eso queremos recordar una experiencia increíble que pasó aquí en el Festival de Viña del Mar. Cuando vinieron Jonas Brothers el año 2013 al Festival de Viña. Vamos a ver. More music. ¡Gracias! 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 Por el primer lugar de la mañana I finally found a missing part of me I felt so close, but you were far away Left me without anything to say No one's reached less Left me without anything to say Love, but you can't Hope I'm here in the moment I'm done without anything Left me without anything to say Left me without anything to say All right All right Ooh 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 I can't get your smile out of my mind Can't get you out of my mind I think about your eyes all the time Beautiful, but you don't even try You don't even try Obviously it's just so hard to find Now I'm speechless Now I'm speechless Over the edge of this breathless I never thought that I'd catch this love again Hopeless, and reused the moment I never thought that I'd get this love again Kissed a fall for the first time yesterday Everything I wish that it would be Suddenly I forgot how to speak Hopeless, breathless, baby, can you see? Sí ¡Alema! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!